¡Suscríbete al canal! 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 voy a abrir con el número 8 Hero of the Hour del establo de Robert Russo con la conducción de Misal Jaramillo esta es la velocidad de la prueba, ustedes saben que Misal Jaramillo es especialista con ejemplares velocistas, yo creo que si parte bien puede estar uniendo partida con llegada además me gustan mucho los puntajes de Bayer y el pedigrí, acá corre otra línea de Ipica TV que será el número 6 que se trata de el número 6 of the hour, el número 8 Grant O'Parr del Estalo de Mikey Maker con la conducción de Edgar Zayas, Edgar Zayas lo conoce a la perfección, este es un hijo de cántaros ya conoce la distancia y conoce la pista yo creo que eso es una carrera uno contra uno me gusta muchísimo Hero of the Hour y Glamour Park, por eso no di línea en esta competencia y buscando un poco de dividiendo traté de arriesgarme con el número 1 Franco Steam, para ver si podemos sacarle un poco más de dividiendo al ticket pasamos a la octava competencia, un medio de importes y 6 mil en distancia de 6 furlones, esta es la última competencia del programa, recuerden que nada más tenemos 8 competencias acá es una competencia bastante bastante pareja, yo voy a abrir con el número 11, que se trata de The Mood de Meso, perdón, del Estalo de Rob Nix con la conducción de Misal Jaramillo debutó en un mail por 32 mil, baja sumamente de lote, este es un hijo de Algorin lo acompañé con el número 2 Silver Dollar City, Estalo de Rob Nix con la conducción de Edgar Zayas, un ejemplar quien viene a enfrentarse en mail por 50 mil baja sumamente de lote tengo también en mi ticket al número 7 Gate Conquest, del Estalo de Antonio Sano con la conducción de Jockey Burgos y por último voy a cerrar con Bister un ejemplar que le gusta muchísimo, el pronosticador de Sin Chorros el Estalo de Antonio Sano con la conducción de Joseph Trejo debutó con muy buenos trabajos y gusta muchísimo en su cuadra entonces este fue el show de pronóstico para hoy miércoles, vamos a volver a ver todos los tickets del equipo de Pika TV, empezamos con el Early Big Five por 90 dólares y la línea de Pedro será en la quinta competencia, el número 12 Spitz Franco, será la línea de Pika TV pasamos a los tickets del Pika TV, el ticket de Caribe Palma por 102 con 40 el ticket del Prado Alfonso por 76 con 80 el ticket de Pedro Cacela por 112 dólares y el ticket ganador el ticket de Claudio Espadaro con una línea en la sexta competencia el número 4, el Early Big Five de la tarde, como pueden ver mi línea será quien defienda tanto el Big Six como el Early Big Four y por último el Early Big Four de Pedro Cacela por 60 con 50 amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este show de pronóstico, espero que nos sigan carrera a carrera, hoy nada más estaremos con la transmisión de Ghost Room Park West tenemos ocho competencias en el programa así que nos vemos hoy durante todo el día con Ghost Room Park West